La instalación de los judíos debe estar terminada. Un film basado en hechos reales. Yo tenía que hacer lo que ellos me prohibían. Franquear el muro. Salir del guet. Sabes de lo que son capaces y te descubren. Tú también te arriesgas todos los días. Todos debemos combatir. Tú mismo lo has dicho. Todos los judíos residentes en Varsovia serán trasladados al estrope. Tenemos que vivir para gritar al mundo lo que pasa aquí. En nombre de todos los míos. El domingo en sobremesa de cine. Gracias por ver el video.